Este pasado fin de semana en Querétaro se registraron precipitaciones pulviales de moderadas a fuertes en algunas zonas con chubascos como lo fue en la Sierra Gorda de Querétaro, además de los municipios de Cadreta de Montes y San Joaquín y para la presente semana continuarán las lluvias de ligeras a fuertes y también se esperan chubascos, descartándose tormentas eléctricas o caída de granizo, mientras que los vientos soplarán de 20 a 25 kilómetros por hora y las mínimas de 15 grados centígrados y las máximas de 25 grados centígrados en promedio. Lo anterior lo dio a conocer, Gabriel Bastarrachea Vázquez, coordinador estatal de protección civil respecto al sábado pasado 3 de julio en el municipio de Landa de Matamoros, informa que se registró un chubasco provocando el cierre temporal de la carretera de Aguasarca-Landa de Matamoros. Tuvimos también un reporte, pero esto fue el sábado, de deslizamientos de materia cerrera en Landa, en Aguasarca, los cuales fueron atendidos por la municipalidad, ingreso de lodo en cuatro domicilios y básicamente lo que es el camino que fue ya liberado. Respecto al domingo pasado, los efectos de las torrenciales lluvias se resintieron en viviendas donde ingresó el agua y la caída de una barda en el municipio de Cadareta de Montes, por ello el coordinador estatal de protección civil recomendó a la población esperar a que descienda los niveles de agua y de igual manera a los automovilistas estar preparados, es decir, por la posible caída de lodo y piedras y arbustos de cerros cercanos a las carreteras. Tuvimos lluvias en Amialco, Caderita, Colón, Ezequiel, Montes, Huimilpan, Querétaro y San Joaquín, principalmente el domingo. En este, Caderita nos reportó que prestaron ayudas a tres domicilios en la comunidad de San Gaspar, donde tuvieron ingreso de agua, pero fue por retroceso. Asimismo, reportaron escurrimientos en vialidades de la cabecera municipal y todo esto fue atendido por la municipalidad. También atendieron el reporte de ingreso de agua en domicilio en puerto del Chiquihuite, así como la caída de una barda en camino a Boshasdí. No hubo personas lesionadas y fue atendido por personal de bomberos, Caderita y la coordinación municipal. Imágenes de David Feregrino, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.